En otro orden, los padres de la joven Bianca de los Santos Corsino, de 18 años de edad, que falleció tras realizarse una liposupción, denunciaron mala práctica médica de los especialistas que operaron a su hija. Juan Francisco Herrera nos da los detalles. Murió a los 18 años y 10 meses y 6 días. La joven Bianca de los Santos buscaba mejorar su apariencia física, pero terminó en el cementerio. Su padre narra cómo llevó a su hija al centro monumental para que se realizara la liposupción. Y fue de ahí la última vez que la vio con vida. Cuando ya voy a pasar a aquel lado, sale un doctor y me dice, no, ya viene ahí de camino, ya la niña está bien y viene para acá, pero viene entubada y me la llevan a la recepción. Es decir, a la niña me la traían muerta y no me lo había notificado y se me desapareció todo el mundo. Por eso demanda justicia y que el doctor José de Sena aclare qué ocurrió con Bianca, ya que según explica, no padecía de ninguna enfermedad. No me han dado explicación de la niña que porque murió, que pasó, todos se han desaparecido. Hasta el momento que no sé nada. La joven que además de dedicarse a la pintura, se preparaba para ingresar a la universidad a estudiar medicina. Su sueño fue tronchado. Después que le pasé daño a mi niña, es que me entero que es un carnicero, la cena, tiene muchos muertos. Incluso ya habían ido tres personas a la NACI que habían muerto en ese mismo centro, que él mismo había operado parte de ellos. Los restos de Bianca de los Santos Corcino, de 18 años de edad, fueron sepultados este miércoles en el cementerio Puerta del Cielo. Juan Francisco Herrera, RNN. Juan Francisco Herrera, RNN.